¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy como soy y no voy a cambiar Yo soy como soy y no voy a cambiar Se siente, no voy a cambiar Dale, 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 se siente, que duele Se siente, que duele Se siente Estoy como soy Y no voy a cambiar ¿Hay algo que te pasa? ¿A lobo o dos que arruinó tu habilidad de funcionar? ¿Por qué siempre estás tan cansado? Tu vida es uninspiredo y pequeña Todo lo que haces es escruir en el cucho Sin estrellas de limos como un hielo en slow motion ¿Dónde está tu depoción para acceder? ¿Has que se desvanecer de tu venta con el smoke de tu weed? ¿Do I have to force feed you discipline? ¿Bien? ¿Túas de las cosas con la tuента Tienes que desvanecer de tu 혼자 ¿Cantando esto está en frontera todo? ¿Dónde está tu espíritu? ¿Cantando esto está en frontera? ¿Cuál es tu sentっと disto de nas costas de tuomas? ¿Lo has tocado luego? ¿Con vante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Toma, dale, toma, dale, Toma, 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 dale, Toma, dale, Toma, dale, Toma, dale, te gusta esto? ¡Suscríbete al canal! 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 Pásame la juta, el color ya está prendido, las mujeres andan sin marido, eh, pásame la juta, eh, polo darte cuando estamos brillo, demagogos no dicho ni pido, eh, eh, hoy anda en un like, la romana prendía mejor que tú, eh, eh, tú eres una bandida, tú te la traes, eh, si le digo que llegue le cae, eh, ojalá, ojalá que esta noche tú seas mi mai, eh, y yo me quedo contigo, hasta que se acabe la noche, y yo me quedo contigo, hasta que se acabe la noche, y yo me quedo contigo, hasta que se acabe la noche, y yo me quedo contigo, hasta que se acabe la noche, y yo me quedo contigo, hasta que se acabe la noche, Pásame la juta, Pásame la juta, Pásame la juta, Pásame la juta, Quédate aquí, bailando conmigo Bailando provocas, me pones mal Quédate aquí, bailando conmigo Bailando provocas, me pones mal Quédate aquí, bailando conmigo Bailando provocas, me pones mal Quédate aquí, bailando conmigo Bailando provocas, me pones mal Quédate aquí, bailando conmigo Bailando provocas, me pones mal Quédate aquí, bailando conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Do you fall out? Did you hear that? Did you hear that? Is anybody there? Run, 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 run. No, no, run, 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 run Si pudiera vivir por siempre desarrollándolo No me escatimería esfuerzos para lograrlo Es simple, ¿no? ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Suscríbete al canal! 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 Lasciatemi cantare una canción Piano, piano Lasciatemi cantare Porque soy un mero Soy un italiano Un italiano, pero Un italiano, pero